bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para el canal de sargento sentencia nuestro canal hoy vamos a hacer una nueva sesión es los coches de los suscriptores y tenemos la fantástica unidad primeramente quiero presentar al suscriptor que es mi gran amigo juan corbacho 8158 malagueño y es fan de seat directamente tiene un 600 y un seat ibiza de la primera generación aquí vamos a hablar del ibiza de la primera generación que tiene que corresponde a una unidad de 1985 directamente es una unidad mi 500 gl con el motor de 85 caballos existen porche que tan conocido lo hizo y vamos a comenzar un primeramente hablando un poquito de la historia del modelo venimos de la transición de la ruptura de fiat con seat y debemos de decir que seat ya quería dejar zanjado el tema de del sustituto del fura porque el fura derivaba directamente del 127 presentado en 1972 quería dar un aire más fresco a la marca y ponerse un poco al día para sus rivales de la época no como podía ser el for fiesta el lopel corsa estos dos de producción nacional el super 5 entre otros directamente seat apostó fuerte pensó en varios diseñadores para su producto el ibiza y finalmente el desarrollo se llevó a cabo por giorgietto yuyaro curiosamente para la época giorgietto yuyaro también desarrolló para fiat en este caso el fiat uno que era rival de este seat ibiza ahora sería impensable no que un diseñador trabajara para dos marcas a la vez pues aquí en este estudio de diseño que tenía y tal design giorgietto yuyaro diseñó ambos coches para las marcas y diréis quién es este señor pues es un célebre diseñador que entre otros diseñó el golf de la primera generación el pasar de la primera generación el siroco de la primera generación el fiat panda para fiat el de lorean el dmc de lorean o por ejemplo entre otros el lotus spirit que tan famoso hizo las primeras películas de james bond con roger moore al volante otra cuestión volviendo al tema del ibiza se presentó tras varios años de desarrollo en el salón de país del 84 precisamente esta primera unidad que tenemos para grabar de nuestro escritor pues pertenece al año 85 de las primeras unidades en este acabado gl que significa gran lujo cabe destacar que es una versión intermedia porque por debajo estaba el l significa lujo y por encima estaba el glx que era el tope de gama en aquel momento de la aparición del ibiza podemos apreciar que esta versión gl pues venía acompañado de unas llantas de chapa en 13 pulgadas con un tapa cubo central que ya compartía con su antecesor el seafura 2 como curiosidad también cabe destacar que el seafura 2 en el momento de lanzamiento del ibiza continuó en producción dos años más pero eso ya lo hablaremos en otra parte por otro lado las líneas del ibiza eran bastante modernas para la seate de la época ya contaba con sus faros halógenos y debemos de decir esto parece que no pero en los años 80 era menos común de lo que aparece llevar faros halógenos en un coche el fura 2 por ejemplo fue el primer seate en montarlos y luego ya este ibiza cabe destacar que este ibiza pues al ser de las primeras unidades vemos esos cromaditos que tiene por encima de las ventanas ¿no? muy común en estas primeras versiones el diseño exterior pues llama la atención el color verde topacio código de color 033 que da a esta unidad un toque especial ¿no? aparte que cabe destacar que así también vemos que es una de las primeras unidades porque este color ya cuando la gama avanzó desapareció el catálogo desgraciadamente daba otra imagen a la ibiza muy 8 entera por cierto muy acorde a la época y directamente muy bonito en diseño podemos apreciar que entre otras la batalla de la ibiza es bastante amplia esto es debido a que se basa en la plataforma del sea ronda o del fiar ritmo ¿vale? con lo cual dio esta batalla además y esos volaizos tan cortos ¿no? a comparación vemos unas ventanas muy amplias que esto es muy común en el diseño mediterráneo con lo cual nos aporta una mayor visibilidad y vemos un diseño muy nuestro ¿no? muy de la tierra entre otro cabe destacar que en el año 86 fue cuando Volkswagen hizo los acuerdos comerciales con SEAT y justo cuando lanzó este coche tenían unos primeros acuerdos pero directamente no... lo que permitió a Volkswagen pues ya cuando se instaló en el 86 vender su producto en todos los... o la gran mayoría de concesionarios SEAT ¿no? vemos la pegatina de la garantía más fuerte SEAT, Aude y Volkswagen muy común en estas primeras versiones como decimos porque se montó esa red comercial y directamente los pilotos traseros pues si los miramos bien parece una bandera española ¿no? a pesar de que hay un ámbar de por medio ¿no? pero bueno eran detalles de la época como decimos le haremos un vídeo de historia en general a Liviza me gusta mucho comentar esta versión del compañero Juan y le doy las gracias desde aquí por cédeme estas imágenes para poder hablar de esta historia y directamente les voy a comentar que cuando Liviza evolucionó en el 86 pues directamente se acabó instalando el motor 903 originario del Panda ¿no? como versión básica que serían los Ibiza Street directamente el Ibiza duró nueve años en producción y se fabricaron un total de 1.290.845 unidades perdón bueno se produció bastante fue el que cogió el testigo del 127 que para entonces era el modelo más vendido de la marca y que anteriormente también había obtenido el 600 como modelo más vendido el tema del cuadro de esta unidad vemos que es bastante completo aunque notamos la ausencia en cuanto a revoluciones ¿no? tenemos un marcador de gasolina un marcador del nivel bueno el estado del refrigerante ¿no? la temperatura del refrigerante un reloj horario y el velocímetro como tal y algunos testigos que eso lo llevan comúnmente en la posición del volante sí que decían que era un poco furgoneta en la época por decirlo de algún modo y cabe destacar estos satélites de las primeras versiones y ese logo grande en el volante es un detalle que a mí me acaba gustando vemos que la calidad de los plásticos interiores pues son plásticos duros ¿no? que también era muy común en los utilitarios de la época no era algo excepcional del Ibiza luego sí que es verdad que cuando tuvo restilling pues ya le comenzaban a meter elementos más Volkswagen más comunes de Volkswagen otro dato es que el interior el desarrollo se encargó Carman que era un fabricante bastante reconocido eran los que fabricaban el local cabrio en la época entre otros y... o el Volkswagen Corrado por ejemplo y debemos de decir que en el tema mecánico se encargó pues Porsche en el desarrollo que entraremos más a fondo el interior vemos que al ser la variante GL pues tenemos unos asientos bastante confortables y unos apoyacabezas abiertos que en la versión GLX ya eran cerrados por ejemplo está bastante bien este interior la verdad con... con ese tipo de tapicería y colores por otro lado destacar que la unidad de Juan pues fue rescatada de ese pesado directamente y es un honor que se siga conservando ¿no? porque si nadie recuperara estas unidades pues todas desgraciadamente acabarían pensadas ¿no? y es una pena a nivel de prestaciones este Ibiza debemos recordar que directamente tenía una velocidad punta de 175 km a la hora con una aceleración de 0 a 100 en 11,4 segundos nada mal para la época vemos que lleva el carburador y destacar que directamente con el peso de 925 kg no estaba nada mal a nivel de prestaciones su consumo medio serán sobre los 6 aproximadamente vemos alojada la rueda de repuesto en el capó del vehículo junto con el motor ahora nos parece raro pero los 80 era muy común que la llevan ahí muchos fabricantes y la simpleza ¿no? de esta unidad con el tapa cubo central su llanta de chapa el logo de 1500 en muchos países por temas de homologación pues llevan intermitentes del logo de 1500 o 1200 o la versión que correspondiera ¿no? eso es un detalle que gusta de ver ¿no? porque ves como ha evolucionado el mundo del automóvil en todo este tiempo ¿no? y esos son los detalles que marcaban la diferencia entre fabricantes no como ahora que casi todos los coches se parecen uno a otro el doble retrovisor era también una opción de este modelo debido a que la variante L solamente contaba con un solo retrovisor exterior el GL como era el intermedio pues ya comenzaba a montar más accesorios por ejemplo de aquí quiero agradecer a Juan por haberme dejado grabar el vehículo espero que os guste y nos vemos a la próxima un saludo